Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video No puedo, hace un calor tremendo Y no tengo abanico, está acá el platillo ayudándome con eso Bueno, el día de hoy les voy a enseñar algo bastante inusual Quiero mostrarles esta guitarra Y digo inusual porque pues rara vez has visto esta guitarra, ¿verdad? O sea, apenas desde que tienen tiempo este canal la habrán visto unas 3 Es para todo eso, nada más ¿Y qué con ella? Esta guitarra en realidad tiene como 4 años desde que está con nosotros prácticamente Intenté un tiempo venderla para buscar dinero para comprar piezas para la Ebra Summers A las finales terminé vendiendo la otra guitarra, pero en fin, esta se quedó Entonces, como ya sabrán, mi otra guitarra tiene Floyd Rose No puedo estar cambiando la afinación a cada rato En cambio esta, pues, en un Floyd Así que pues, prácticamente esta es la guitarra secundaria La voy a usar para estar en bemol y tocar cosas más normales Que no tengan que ver con un suelo con un solo por el estilo Y fue por eso que la mandé a calibrar Nunca se ha calibrado y ahora se ha calibrado con mi luthier favorito que es Ember Él fue el que también calibró la Ebra Summers, hizo que funcionara la guitarra prácticamente Porque simplemente era una cosa bonita por afuera, pero prácticamente no sonaba la guitarra Entonces Ember hizo las partes finales para la guitarra y hizo que realmente funcionara Pueda tocar y mucho más Así que pues, la agradezco bastante Si está viendo este video, pues Si eres de Lima, pues te invito a que vayas a su taller Hace cosas muy increíbles Y bueno, vamos a probar esta guitarra ¡Gracias! 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 Bastante diferente a comparación de la otra guitarra, de verdad No parece mucho, pero... La forma escalupada Está diferente Siento que acá estoy un poquito más sucio que allá, o no sé, no lo sé, pero se siente bastante diferente a lo largo Y aparte que las cuerdas acá son normales, allá las tengo en híbridas, o no sé por lo que debe Pero me puedo acostumbrar, creo yo Me olvidé de que me faltaban dos trastes más Pero son detalles, creo que me puedo acostumbrar esta guitarra y yo creo que está bien, o sea, me gusta La guitarra y yo creo que sí, la guitarra y yo creo que sí es muy fácil ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Muy, muy, muy genial! ¡Hora de probar los limpios también! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Chau! ¡Gracias por ver el video!